¡Espera, espera! ¿Conoces la triple E? Entonces estás en el lugar adecuado. En San Paul trabajamos para afianzar nuestro compromiso de la empresa, de nuestros empleados y del entorno en que nos desenvolvemos. Nos hemos convertido en algo habitual y cotidiano, formando parte de lo que somos. Empresa y responsabilidad van unidos. Valores, código ético, pacto de Naciones Unidas, son sus pilares para conseguir ser la empresa comprometida que somos. Estoy orgulloso de pertenecer a una empresa con valores, que fomenta hábitos de vida saludable, promoviendo actividades deportivas, sin dejar de lado una dieta equilibrada. Todas nuestras acciones tienen en cuenta el entorno. A nivel medioambiental nos hemos adherido al pacto para una economía circular. San Paul apuesta por la paridad laboral y la sinestralidad cero. Patrocinamos programas de estudios de ingeniería, proyectos deportivos y a nivel social colaboramos con fundaciones y ONGs. Fomentamos la contratación de jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión social. No lo olvides, en San Paul apostamos por la triple E. ¡Gracias! Vamos a regardar! ¡Gracias! ¡Gracias! seasаяв